¿Qué tal amigos de Expo Compositores? Yo soy tu amiga y servidora Ingrid Rentería y me encanta saludarte en eso que es el confesionario. ¿Usted recuerda cuando tenías que entrar al confesionario y decías, ching, que le voy a decir a locura, que estuve copiando en matemáticas? Aquellos pecados, ¿no? De cuando eres niño. Pero cuando vas creciendo, pues algunas personas a lo mejor ni entraban al confesionario o simplemente entrabas pero contaban lo que tú querías porque si no te iba como en feria con la penitencia. Pero aquí no es nada religioso. Aquí vamos a hablar de música y vamos a hablar con gente muy profesional. Él es un hombre de Guamuchil, Sinaloa. Sinaloense hasta el tope. Ha compuesto, hoy te lo voy a preguntar cuántas canciones, pero infinidad de canciones. ¿Quiénes le han grabado? Hay nada más para que sean un ligero quemón. Empezó por La Puerta Grande. Tus palabras, Banda del Recodo. Y también El Recodo le ha grabado La Mejor de Todas, Dime que me quieres. Le ha grabado La Arrolladora. Le ha grabado también Lucero de México. Casi nada, ahí no más. Le ha grabado, bueno, creo que tiene ganas de que le grabe Pepe Aguilar, creo. Pero le ha grabado Julián. Le ha grabado tanta gente. Qué gusto me da tenerte en el confesionario, uno de los grandes de nuestra música. Por favor, sigue componiendo esas letras y esas melodías. Entonces, Luciano Luna, ¿cómo estás? Hola, hola, Ingrid. Pues con un gusto enorme de saludarte, como siempre. Me da mucho gusto. A ver, los aplausos que se oigan. Se quedó con la intención del aplauso. Y se quedó así, mira. Eso. Siempre es un gusto saludarte. Y más cuando me dices, te voy a entrevistar, pues en realidad para mí no es una entrevista, no es más que una plática entre amigos. Y ya con esto del cotorreo de confesarte cosas que nadie sabe y todo ese reloj, pues lo pone más interesante, ¿no? Pero un placer. Ándale, chiquito. Te voy a preguntar muchas cosas. Luciano, antes que nada, bueno, agradecerte infinitamente el tiempo, el espacio. Sé que andas desvelado porque, bueno, no paras de trabajar en el estudio, no paras de estar componiendo, descomponiendo seguramente también y volviéndolo a arreglar para que las cosas queden como deben de ser. Y, bueno, es el confesionario. Es porque muchas veces que o no se los pregunta a la prensa o creen que son cosas que nadie las va a saber, pero hoy con la tecnología de repente te sacan cada imagen o cada historia y está de la flojera tener que salir a desmentir cada cosa, Luciano. ¿Te han levantado un falso en los últimos años? Me pregunto para qué, no por qué, cuando me pasa alguna cosa que no, 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 no sé. No sentía que la merezco o algo. Pero se dijo por ahí un mitote de, pues, en las redes sociales me empezó a atacar una persona, me demandó. ¿Anda, pues? Y fui hasta a juicio. Resulta que era un loco que decía que yo le estaba robando las ideas de su cabeza desde un satélite afuera de la Tierra, imagínate. Ay, cabrón. ¿De un satélite? ¿De un satélite? O sea, pues fue una cosa de risa, pero la verdad sí te, sí me sacó de onda porque me citaron muy temprano. ¿Te intimidó? ¿Sí te llegó a intimidar? No, no, no. Cuando ahora últimamente que se toma más en cuenta la carrera, que he estado grabando también ya como cantante algunas cosas, este, ya se abre un poquito más las redes. Entonces llega más gente, llegan más fans, pero llegan los fans que te quieren y que te apoyan y llegan los, los hate. O sea, tiene que crecer el hate también. O sea, es como una cosa necesaria. Es enfermo. Entonces me había amenazado por ahí que le había robado una canción, pero dijo, me robaste la canción de Te Presumo. Ah, cabrón, pero esa canción es mía. Claro. Y pues ya no hice caso y todo, pero el otro día me dicen, ah, no, 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 la de dime que me quiere y me robaste y te voy a desmandar. Ah, cojó la colega. Pues ya con eso me sirvió. De hecho, lo llevé a juicio, eso, una prueba de esa contradicción y pues no, llevaba todos los registros bien y todo. O sea, al final yo fui para nada, pues para, para que el juez dijera, te levantó el falso. O sea, el tipo no estaba completo y le hizo lo mismo a José en Barreras, porque la canción es de José en Barreras. Lo que pasa es que se equivocó de título. En realidad sí quería decir, dime que me quieres, pero pues no, no sé, se le olvidó. Entonces, pues en cinco minutos ya el fallo estaba a mi favor. El juez dijo, no, pues este loco no está bien. Y le pusieron una orden de restricción y todo lo que se hace en esos casos. Pero pues imagínate, yo vivo en Los Ángeles. La demanda fue en Bakersfield. Pues es a tres horas a las siete de la mañana. Yo me tuve que ir tres de la mañana de aquí. Entonces al final de cuentas te pone a peligrar porque agarras carretera, porque porque puede pasar algo para nada, para un tonto, un loco o no sé cómo llamarle que no está bien de sus facultades. Pues sí está. No, no fue tanto mi coraje con él, sino con la corte. O sea, por qué le haces caso si no tiene ni siquiera un documento que avale para que me cites a mí, a una demanda. Entonces está medio raro el sistema acá en Estados Unidos, pero a la vez. Porque también tiene mucho que ver derechos humanos, no? A lo mejor si no le hacen caso a un tipo de la nada, llega y hace una demanda, se les viene otra demanda a ellos por no haber atendido a esta persona. Pudiera ser por ahí el tema. Qué bueno que no pasó mayores, qué bueno que está mi ofurúfo el amigo. Pero ahora te pregunto, qué opinas de los colegas tuyos que por mucho tiempo han recibido tanto respeto por sus letras, sus grandes canciones, y que resulta y se detecta que sí ha habido, o sea, caso contrario, que sí ha habido plagio de canciones. Mira, los plagios se dan en muchos niveles. Por eso siempre va el consejo a los compositores. Ahorita el hambre de tanto compositor nuevo, porque hay muchos talentos. Si antes había, hoy todavía se sabe más porque ya tenemos los elementos. Respertaron. Y la verdad me mandan muchos mensajes. Yo pienso que a Eden, yo siento que a Espinoza, a Horacio, a todos los compañeros que pues ya tenemos una carrera de algunos años, nos siguen mucho. Y siempre es para mostrarnos canciones. Siempre como que hay esa inseguridad que sinceramente yo nunca la tuve, del voto de confianza, de la aprobación de otro compositor porque ya le han grabado. Pero en realidad eso lo que hace es perder. O sea, hay muchas desventajas en que el compositor empieza a mostrarnos su, su, su canción, porque para empezar está la vulnerabilidad de que porque te lo digo, puede pasar hasta inconscientemente un compositor que le, le, le mostró una canción a, a fulano de tal ayer. Y ahora ese fulano se puso a componer. Y inconscientemente trae todavía como esa idea que escuchó del otro y muchas veces conscientemente a huevo. Claro que también mucha gente se va al YouTube, vea una canción que le gusta y plagia la idea o cosas de la melodía. Muchas veces tan desvergonzadamente que hasta tienen la misma melodía y la misma letra. Entonces sí, sí se da de todo, pero yo siempre les recomiendo no mostrar a los compositores las canciones. Las canciones se deben mostrar a los artistas. El artista es el que te la va a grabar. Exacto. Y hablando de los artistas que la van a grabar, ¿vamos bien? Bueno, yo ahorita les, les comento. Hablando de los artistas, hay unas cosas que a mí me parece muy extrañas, Luciano, y te lo voy a preguntar. ¿Por qué en los eventos de premiación, eventos de, de, de nominaciones? Yo hace unos 21 años estando en radio, le empecé a dar mucha jugada y la prensa que me conoce y la gente de radio, yo sí le empecé a dar jugada a los compositores. Yo me acuerdo. No los mencionaba, nadie los pelaba, pero a mí sí me, a mí sí me inquietaba ese mundo. Y hoy en día, donde ya te preguntan, ¿quién la compuso? Ocurren premiaciones donde nominado, tú hubieras ido antes, Luciano Luna. Vamos a suponer, creo que esto no ha ocurrido nada, digo nunca, pero confiésame algo, ¿qué opinas de que el nominado eres tú que compuso la canción en esa categoría de premios y sube el cantante? De Maluma no van a hablar, pero bueno, ¿por qué se da esto? ¿Quién les dice? Oye, cuando mencionan esta canción subes tú. Una cosa es el intérprete y otra cosa es el que hizo la canción. Hay muchas premiaciones, la mayoría que pasa eso, se premia la canción del año y sube el artista. Solo son los Grammys, creo la única premiación en la que sube el compositor, solo el compositor, no sube el artista, porque se está premiando la canción. Cuando teníamos premio La Jefa, también subía el compositor, ¿eh? Sí, yo recuerdo, yo recuerdo, y me tocó muchos, muchos premios La Jefa, me tocó estar nominado, y este, el que eso genera que vaya creciendo todo esto, hasta hoy, de que se fijen un poquito más en nosotros, en los compositores, porque, bueno, existían antes las ternas de compositor del año, por ahí en los premios Wanda Max, yo gané dos años seguidos, compositor del año. ¿Mande? ¿Con qué canciones? Gané con ti hubiera sido antes, un año, el otro, la verdad, pues tuve, por ahí de como 14 sencillos, fue cuando tus latidos, tenerte la mejor de todas, adivina un montón de rolas, y el 2014 fue el año que gané, yo no me imaginé, entonces, ya se empezó a ver, porque imagíname, entre tanto, gracias a Dios, hasta ahorita, después de 15 años, tanto premio, también un premio Wanda Max, ya la televisión, ya la radio, tomarlos en cuenta, ya se empezó a abrir más, a que la gente, como tú dices, por gente como tú, que empezó a tener ese interés, de mencionarnos, pues ya la gente, se interesa por ver los créditos, ¿no? Sí, y no, y bueno, cuántas puertas cerradas, seguramente tuviste, yo conozco más o menos, esa historia, pero, cuando llegabas, con un disco, tocabas la oficina, de una banda, ahí va, aviéntalo por abajo, la puerta, oiga, no te abrían la puerta, o seguramente, sí, sí, ahí te veo viejo, a tal hora, y llegabas a la oficina, pues te hiciste bien amigo, de la secretaria, le ayudaste hasta acomodar cosas, porque el que te citó no llegaba, y era cuando a lo mejor no tenías ese nombre ya reconocido, te tocó también a ti vivir esa historia, y hoy en día, que ya eres un Luciano Luna, pues ya te reciben, o simplemente te llaman directamente, pero todavía me toca batallar, todavía me toca tocar puertas, y esperar, la verdad, sino que creo que ya hay más oficio, yo por ejemplo, si quiero llegar a un artista, que no me ha grabado, siempre busco, por ejemplo, va a estar en fulana, fulana, no sé, arena de fulana ciudad, yo investigo, en qué hotel va a estar, por ejemplo, entonces me hospedo en ese hotel, es donde hasta sale caro, porque no se hospedan en cualquier hotel, entonces, me voy al restaurante, para esperar, a ver si baja a desayunar, si no bajó, ahí me quedo, hasta la comida, para ver si llega, y cazarlo de una manera directa, es cierto acoso, cierto, como que, pero pues es una manera, muy estratégica, muy directa, o bien en los festivales, hay festivales, grandes, de las radios, y de la televisión, entonces, ahí se juntan todos, si trato de ya, ahorita, si me sirven las relaciones, para, pues pedir un paro, a alguien que me meta, al backstage, antes, era ir a la oficina, a Mazatlán, yo como eché viajes, a estar ahí, en el solazo, esperando, y pues si no, si me decían, tírenle el disco, por la puerta, o sea, lo de la secretaria, yo mejor también esperaba, si metía un disco, por abajo de la puerta, pero me quedaba esperando, sí, para que saliera, el, pues yo siempre me, me he distinguido, por saber, quién es el bueno, entonces, sí, sabía quiénes eran, y te buscaba, a ver cuándo salen de la oficina, y a veces, Ingrid, todo el día sin comer, para esperar ese momento, y todavía, lo seguimos haciendo, de alguna manera, no, ya llévate un itacate, en la mochila, por favor, porque eso de aguantarse, de hambre, no es de Dios, oye Luciano, perdón, en este mundo, donde, es muy fácil, a lo mejor, hacer amigos, en el mundo, la artistiada, pues, no sé si realmente, sean amigos, pero son conocidos, y son relaciones públicas, pedirle un favor, a un compositor, ¿qué tan bueno puede ser, que quiere llegar un compositor, a otro artista, es conveniente, que le pide el favor, a otro compositor, al que le grabaron, por ejemplo, en tu caso, te han pedido favores, para llegar a tal artista, para que le graben, o nace el egoísmo, donde dices, como por qué voy a acercar, a tal compositor, con este artista, si yo tengo canciones, es que todo depende, todo depende, de qué tanto, conozcas al artista, y, y, y qué tanto compromiso, sientes con, con el compositor, que te está pidiendo el favor, sí pedí muchas veces, yo el favor, pero más en el sentido de, ¿quién es el, quién es el, el bueno, fulano, tienes el contacto, y, y pásame el contacto, y yo hago el resto, yo no le decía, ten esta canción, y dásela, y, y viéndolo desde el punto de vista, yo a veces les digo a los compositorios, oye, pues, quiere que, quieres, yo vendo limones, y quieres que también venda tus limones, está cabrón, o sea, no es egoísmo, y no es cerradez, pero a veces, es muy molesto, que aparte de que uno, los molesta, valga la redundancia, para que te escuchen a ti, aparte que venga otra, llamada, otra insistencia, o una molestia, la verdad, desde el tiempo, para, para mostrarles, yo a veces que les recomiendo a los compositorios, no me cierro a ayudarlos, pero les digo, Julián, MS, no sé, les recomiendo a Julián o Compositoria, está componiendo muy bien ese muchacho, y ya, y sí, 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 se los digo, y la verdad, muchos de ellos han conseguido grabaciones, pero, yo, tomar canciones de otro, no, porque principalmente no las escucho, por todas las experiencias que te estoy contando, no escucho canciones yo de nadie, entonces, tenerlas en mis manos, siento ese peligro de que, no, este güey, si sale una idea, me sale, que parecida a la de él, me ha hecho la culpa de que, y no, no, eso, ya, lo cerré hace mucho, este, no me gusta tener en mis manos canciones, más que cuando me las mandan para las producciones, y luego incluso, cuando estoy haciendo una producción, y alguien quiere mandar, yo pongo el contacto directo del manager, o sea, tú mándale directo a él, y él te va a escuchar, y ya si él me la manda a mí, pues es cuando la voy a escuchar, yo para, para producirla, claro, se decía que la canción, como este loco, que grabó mi querido Julio Preciado, era un tema, que un compositor, le había pedido de favor, a don Armando Manzanero, que si se la podía mostrar a Luis Miguel, nunca llegó a sus manos, por eso también te preguntaba esto, de qué tan, tan bueno, o contraproducente, puede ser que confíes, a lo mejor en otro compositor, y que creas, que se la está mostrando un artista, y esto nunca ocurre, pudiera ser, lo que pasa es que, que, imagínate que, que, a todos nos hubieran hecho, la carrera, o sea, yo ahorita te puedo decir con orgullo, que, nadie le llevó una canción mía, a un artista, nadie, ni siquiera, me invirtió, como a muchos compositores, de repente hay empresas, que, te pagan el vuelo, este, había editoras fuertes, en aquel tiempo, que cargaban a compositores, no, pues te vamos a volar, a Guadalajara, con la Cuisillo, te vamos a volar, a Obregón, para que vayas con Sergio Vega, este, a Fuliana Parte, y hotel pagado, y todo, y nada más, tú lo que tenías que hacer, era llevar tus canciones, pero la relación, ya estaba hecha, ya, ya prácticamente, había una conveniencia, porque se trabajaba, entre artista, y editora, entonces, había una relación ahí, que, te acortaba muchos caminos, eras, su gallo, que te apostaban, y pues, no, el único compromiso, que tenías tú, era hacer buenas canciones, y firmárselas a esa editora, que te estaba representando, yo nunca tuve esos padrinos, o sea, también me fui contracorriente, en ese sentido, yo me fui solo, entonces, llegar ahorita, la verdad, es, es más, gratificante, yo creo que es más merecido, lo que yo tengo, Ingrid, yo me lo gané, nadie me ayudó, eso, pero, hay quienes han tenido, esos, esos grandes beneficios, hay quienes, a lo mejor han tenido, hasta les dicen, oye, por ejemplo, a ti Luciano, viejo, ¿alguna vez vendiste una canción? Te doy tanto, ven a esa canción, yo se la grabo, que tú sigas siendo el autor, pero que la hayas vendido. Mira, se da mucho, es muy triste, yo tengo historias, que tengo referencias, grandes, y soy de los que, he estado muy en contra de, yo le llamo, pues a prostitución, que se da, aunque te den el crédito, que la cobre otro, está cabrón, y más cuando, la canción si se vuelve un éxito, pues imagínate, cuánto no te va a pesar, que por tres pesos, dejaste el buffet, por una torta, o sea, hubo por ahí, una historia, de un chavo, que le grabó a un artista, y el artista falleció, de todos modos, antes de fallecer, el artista la hizo grande, la canción, y, y lo más triste, de esta historia, es que él vendió, varias canciones, yo, no lo voy a decir, vendió a lo mejor, le dieron una fera, y se dio un por ciento grande, de la canción, entonces, las canciones funcionaron, más una de ellas, que le hizo la carrera, a esta persona, se murió, y pues tú sabes, que cuando un artista, fallece, todo, todo su música, crece muchísimo, sí, y resulta, que, que falleció, el autor, también, bien, entonces, te dejó dos, dos, no sé cuántos niños, pero dejó familia, pues entonces, esa es la herencia, ese respaldo que puedes dejarle a tu familia, y por una mala decisión de, prostituirte, vender eso, ya le dejas de, dejas desamparado a tu familia, entonces, yo valoro mucho la gente, perdón, Luziano, ¿quién recibe ese dinero? o sea, la vendió, pero entonces, esas regalías, ¿a dónde fueron a dar? Él, él cedió, creo, un por ciento grande de la canción, creo que le quedó un porcientito, vamos a, una pizcachita, que es la que recibe, yo creo que su familia, pero, qué triste, pero la parte grande la cedió, le dieron una feria, y cedió, entonces, se registra, con dos autores, ya con uno, con un por ciento más grande, y a él ya le dejan, una, una partecita que no puede pelear, lo demás, porque ya está registrado, pero, ¿y esa canción realmente fue un éxito? o sea, como para que generara mucho, fue el éxito más grande, del artista, el éxito más grande, que tiene, ¿qué género era? del regional, es del regional mexicano, es un, es una pérdida reciente, que tuvo la industria, del regional, la industria de la música, y, 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 pues esa canción va a permanecer, durante mucho tiempo, porque ha habido, y ha habido, muchas, ¿me la sabe yo? me imagino que sí, todos nos la sabemos, ¿te la sabes? claro, es una canción, ¿es esa canción? si, si habla de, 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 de algo, eh, un sinónimo de, te introdujiste, entonces, ya más o menos, se dan una idea, y estoy completamente, en mi vida, esa, esa es, eso es una tristeza, y se hizo grande el cantante, y se hizo grande el autor, porque fue, lamentablemente asesinado, pero qué triste, la historia detrás de todo esto, y bueno, los que están cobrando miles, porque seguramente genera miles, la han grabado también infinidad de artistas, Luciano. Igual, igual no, no estoy hablando mal de la gente, no, cada quien tiene su necesidad, en su momento, no tengo las pruebas, este, para decirte, esto pasó, y por qué pasó, así, yo sé qué pasó, porque aquí se sabe todo, en la industria, pero, esto lo cuento, sin, 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 sin ánimo de, de, de quemar a nadie, más que dar un mensaje de, oye, pues si tu canción puede trascender, a grandes niveles, por qué, te vendes tan barato, por qué, por tres cacapates, vendes tu talento, una canción para mí, en mi juicio, no se debe vender, lo que hace uno, porque yo lo he hecho, es, pides, cierto anticipo, de regalías, y eso es completamente válido, que te las van a descontar, cuando, 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 cuando se, se colecta, no, pero, y por la neta, yo con esos anticipos, me movía, yo colocaba tres, cuatro canciones con artistas, se las firmaba a una editora, y la editora, me cedía, por ahí, algo para moverme, entonces, eso me servía mucho, para seguir en este trabajo, no, este, pero, sabían que iba a generar, que por eso te daban ese anticipo, sí, pero yo no cedía un por ciento, sino yo firmaba mi compromiso, con esa editora, para que esa editora, me la administrara, pero la canción es 100% mía, o sea, yo no estoy vendiendo la canción, ¿qué canciones, que tú no compusiste, te hubiera gustado, que fueran tuyas, mencióneme unas dos, bésame mucho, por la historia, lo que abarca, lo que significa, yo creo que, está cabrón, para que una canción, vuelva a ser, grabada por, Pedro Infante, Fran Sinatra, Elvis Pele, y los Beatles, por la letra, también por las regalías, porque fue grabada, a nivel mundial, por la historia, porque, muy bien, es que yo no, yo no trabajo, para regalías, yo trabajo, para darme el gusto, escuchar, generando eso, su compositora, murió ya hace años, y la familia, sigue viviendo las regalías, no, no, y versiones de esa canción, hay muchísimas, entonces, por la historia, por lo que generó, yo creo que esa, por ahí, te pudiera decir, que me gusta mucho, el rey, de José Alfredo, yo creo que es una canción, como muy empoderada, como muy de borrachera, como muy, no sé, muy icónica, no, en México, como muy mexicana, algo así, algo, algo que, sepa que yo no me voy a, yo me voy a morir, tal vez algún día, ojalá que no sea pronto, pero la canción va a seguir viva, muchísimas generaciones más, eso es lo que me encantaría, de las nuevas, de las nuevas modalidades de escuchar música, Luciano, antes, bueno, tenías que sonar en radio, o que te evaluaran cuántos artistas están grabando, o tocando tu música, pero de la nueva modalidad, por internet, las que son un boom, porque se hicieron éxito, a través de las redes, a través de Spotify, todo esto, mencióname dos canciones, que consideres tú, que a lo mejor, no son tan buenas, pero todo el mundo las está cantando, tengo muchísimas, yo siento que hay mucha, hay mucha, estamos en una generación, donde lo musical, te provoca, más, este, fuerza, que la letra, o sea, si nos vamos a los setentas, ochentas, era muy orquestal, de lo de José José, Camilo Sexto, todo eso era, era como más orquestal, y en realidad, lo poético, de la letra, era lo que, realmente se agrande una canción, y la interpretación, claro, del artista, no, pero hoy por hoy, hay canciones que, un renglón no te lleva al otro, no te dice nada, la canción al final, pero te están cargándola, de una buena tonada, entonces, no sé, como que somos una generación, de más, más musical, más estar escuchando, la melodía de la música, que, porque pues, yo hice una canción, me tocó participar, en una canción mundial, que fue Inténtalo, de Tribal, que estuvo en muchísimos países, en primer lugar, y realmente, el beat, que tenía la canción, y lo que se logró, en la magia, de lo musical, creo que fue lo más, porque, quiero sentir, tu cuerpo, con ti todo el mío, la letra, es una letra muy sencilla, es algo sexoso, hasta cierta forma, pero no, pero la neta, lo musical, fue lo que, realmente, brincó mucho, de esa canción, entonces, yo creo que estamos, es centro en radio, pero estoy hablando, de lo que está sonando, mucho en redes, ay, perdóname, como hay cochinero, como hay cochinero, yo respeto, yo respeto, yo respeto el arte, de cada quien, mira, el arte de todo, lo respeto, se vienen generaciones, de cierto estilo, o subgéneros, que salen, que si los alterados, en aquel tiempo, que si las, fulano, que si el duranguense, se vienen muchos subgéneros, y todo aportan, y todo aportan musicalmente, y que tumben el corrido, como se llama, algo así, Mira, como yo estoy en contra de las drogas, completamente en contra de las drogas, jamás, voy a, o sea, va a ser de mi gusto, y voy a traer en mi estéreo, una canción que hable de que, que estoy drogado, que me voy a drogar, y que estoy disfrutando drogarme, o sea, a mí, que me den una sola, una sola ventaja, o una sola cosa buena, que te dejen las drogas, nadie me va a decir, una sola cosa, entonces, algo que te hace, mal, y que estás haciendo fiesta, yo sí, lo repruebo, pero al final, si me voy a lo musical, digo, hay grupos que musicalmente, se están, son buenos músicos, traen muy buenas ideas, el detalle para mí, es ese, pero al final, le está gustando a la gente, al final, como dices tú, las redes, todo eso, lo están haciendo fuerte, pues siento yo, que cuando es algo, específicamente, para las drogas, muy sexual, tiende a caer, cuando haces algo muy genérico, y que tenga, no tenga límite de edad, límite de tiempo, yo siento que, por ejemplo, en una canción mía, que se llama, entonces, ¿qué somos?, yo siento que van a pasar 50 años, ay buenísima, Luciano, por favor, y no va a ser una canción vieja, yo creo que, o sea, me he preocupado, porque mi letra, no diga Facebook, no diga, este, imagínate las canciones que decían MySpace, hace unos 10 años, pues, ya ahorita, MSN, entonces, ahorita, yo me preocupo mucho, porque mi letra no se haga vieja, entonces, este tipo de cosas que dices tú, pues son modas, si es bueno, si un compositor va a sobresalir con eso, y se le da, esta es una música, es un cochinero, porque veo amigos míos, compositores que, cochinero de música, yo no catalogo, no la acepto, no me gusta, pero la respeto. claro, bueno, estamos platicando con Luciano Luna, en eso que es el confesionario, y le voy a hacer otras preguntitas, con más piquetito, hablando de dinero, Luciano, lo que realmente genera, ¿cuáles son, en México y en Estados Unidos, de tus composiciones, las canciones, que a lo mejor, pensamos que son otras, pero son estas, las que más dinero, te han generado, desde que fueron, su lanzamiento? pues puede ser, dime que me quieres, porque con ella, tenemos el récord de semanas, en primer lugar, consecutivas, no nos lo ha quitado, ninguna canción, con más del recodo, 17 semanas, en el primer lugar de Billboard, está muy cabrón, mucho, por ahí, por ahí, mis canciones, se le acercó, ni lo intentes, que duró 10 semanas, una de Julián, pero 17 semanas, creo que la igualó, el número de semanas, el ruido de tus zapatos, de la arrolladora, ¿la arrolladora? no, la llamada de mi ex, pero, pero no, no consecutivas, o sea, te estoy hablando de que, regresaba a un primer lugar, y así, exacto, se caía, y 17 semanas, solo en el primer lugar, esa canción, duró 57 semanas, a la lista de Billboard, y es una canción, que pues todo el año, estuvo, en muchos países, hay muchas versiones, te puedo decir, que fue la que, la que más ha generado, la canción, hasta el final, no te puedo decir, que es la que yo, más he ganado dinero, porque había un coautor, pero la canción, que más ha generado dinero, creo que puede ser, dime que me quieres, a mí, solo, solo, una canción, que yo, que yo compuse solo, puede ser la mejor de todas, este, también de recordar, es un himno, es un vals, es una, si quieren llevar serenata, muchachos, no se pentonten, esa canción, tenía una magia, por ahí en el 2013, se convirtió mucho, me mandaron muchos videos, en la canción, de las bodas, en el vals, que bailaban, eres en pocas palabras, la mejor de todas, ay que bonito, y luego, se acaba con record, y fíjate, lo irónico, de esa rola, que record, no le hizo video, exacto, fue el tercer sencillo, y como que no les dio tiempo, no sé qué pasó, pero es de los éxitos, más grandes, hoy por hoy, de la banda, y no, no le hizo video, está esa particularidad, este, se acabó con record, no se acaba, no se acaba nunca, pero se bajó el sencillo, cambiando el sencillo, y que la lanza alguien, por ahí en Colombia, después en Perú, después en Chile, últimamente, fue famosa en Bachata, que es una versión muy bonita, una artista, que se llama Zacarías Ferreira, y vuelve, o sea, pero te digo, no deja de generar, mientras ya, se va con unos, crece con el otro, y es una canción, que al contrario, siempre, cada día crece más, claro, y ahora que está tan fuerte, la música regional, en Centro y Sudamérica, y que más tendencias, esto genera, pues más grabaciones, vas a obtener, Luciano Luna, qué gusto me da, te han grabado, grandes, grandes de la música, te hemos cantado, tus canciones, muchos, y te agradezco, de verdad, estas letras, algunos a lo mejor, han llorado, con tus canciones, otros tal vez, han reflexionado, con tus letras, otros a lo mejor, ya se despertaron, con tus letras, también tu música, puede ser terapia, para esas personas, que necesitan movimiento, hablo de cosas serias, como fisioterapias, que la música, es una gran medicina, también, y de alguna manera, estás en un rincón, de la gente, para lo que tú gustes, si quieras, pero estás ahí, Luciano Luna, hoy en día, también, hay otros compositores, muy reconocidos, te pregunto, en el confesionario, si tuvieras que elegir, una canción, para agarrar carretera, un tramo, a lo mejor, de tres minutos, tienes una de Horacio, y tienes una de Espinosa Paz, ¿a quién pones? Horacio, Horacio, si tuvieras que hacer, una coautoría, con un compositor, ya reconocido, o un joven talento, que no es reconocido, pero que quiere esa oportunidad, y sabes que su letra, es buena, te la juegas, o te vas con el ya reconocido, con el talento nuevo, te voy a decir la razón, siento que ya somos líderes, en cierta forma, de opinión, por experiencia, por kilometraje, porque ya hemos tropezado, tanto Horacio, Espinosa, el Joss, mi compadre Omar Tarazón, Edén, Edén, que está viviendo un momento muy bueno, ya son, ya saben hacer, ya saben cocinar la sopa, ya le saben, y ya hemos visto, ya saben que necesito una canción, entonces, pero trae unas ideas completamente, que hasta te refrescan a ti, y como tú ya sabes, cómo se hace la sopa, me es mucho más fácil, un morro, que me deje dirigir a mí la obra, y que yo lo sepa guiar, y que él me ataque de buenas ideas, eso es lo mejor que puede pasar, porque aparte la canción, no va a quedar ni como yo me la he imaginado, porque es una idea que me trae, y normalmente cuando compongo con gente, uno va a trato de que, de componer una idea de ellos, porque pues como te digo, la historia de los limones, pues si yo ya tengo mis ideas, pues mejor las hago yo, el chiste es juntarnos, o que salga una aquí espontánea, o traeme una idea tú, y yo te ayudo, para que tú también crezcas y te sirva, claro, claro, en el tema de la coautoría, que te preguntaba ahorita, ¿es ganar ganar? ¿realmente? Completamente, completamente, porque, a no ser de que, de que tú llevas una rola, que esté muy buena, y que ya que casi la vayas a terminar, y te acerques con otro compositor, para que te vaya a terminar, y que nada más llegue y le ponga la cereza, y a veces es injusto, yo, en mis inicios en las coautorías, fue una lección que aprendí, o sea, me daba vergüenza, pelear por un porciento, decir, güey, ¿cómo vamos a quedar con esta rola? Tan fácil que es, vamos a hacer un, somos albañiles, yo puse más ladrillos que tú, este, tú hiciste una barda, yo hice dos, dame el 60 a mí, y el 40 para ti, o dame el 70 a mí, y el 30 para ti, o sea, algo justo, no me animaba yo, entonces normalmente, casi, casi hacía toda la canción, y me tocaba ceder el 50%, y sí, sí, no, no es que yo me fije, como te digo, nunca trabajo para el dinero, pero lo entendí después, cuando ya ahorita, este, hay éxitos, con Julián, con ciertos artistas, o sea, que siguen ahí los éxitos, y digo yo, ah, cabrón, esto, la verdad, pues hice yo, más, es un poquito injusto, entonces lo empiezo a tomar de una manera más madura, y con la gente no va, yo les digo, mira, vámonos a poner esto en la mesa, no vamos a estar contando las sílabas, porque contar chiles también, está muy como muy, vamos a ser maduros en este rollo, para empezar, yo estoy dirigiendo aquí la obra, tú estás aprendiendo conmigo, hay que aclararlo, yo tengo más kilometraje que tú, y yo tengo muchas más posibilidades, porque así pasa, de colocar la canción, que eso también es un, un camino que a ti te puede costar años, y a veces puede ser que no lo logres, porque para cuando tú conozcas a, a una revista puede ser que ya no pegue, entonces te estoy acortando mucho el camino, la colocación, sí, sí importa, entonces, yo es donde les digo, no te puedo, no te puedo dar la mitad de una canción, que prácticamente yo dirigí, y yo coloqué, porque sería bien injusto, para mi familia y para mí, entonces ya siempre hablamos, y no es que yo les, les dé un poquito por ciento, ni nada, no, sino que una cosa más justa, que no sea igual, oye, una bronca en la que, en la que, que hubo ya hace algunos años, y si la pudieras contar de manera breve, hay una canción, que la tienes en coautoría, la tuvo el chulo y zárraga en sus manos, se metió al estudio de grabación, le estaba poniendo letra, la tuvo el bebeto también en sus manos, la misma canción, se metió al estudio de grabación, y le puso su letra, pero resulta que en radio y en redes, terminó cantando la Julián Álvarez, ¿cómo estuvo el rollo? Si hubiera sido antes, la teníamos grabada cuatro artistas, te faltó el grupo pesado nada más, había cuatro artistas interesados, tuvimos, por distintas circunstancias, no fue culpa de nadie, la verdad, tengo que decirlo, porque muchas veces dicen, no, le echan la culpa a los autores, de que no, pero es que, ¿para qué se la vas a tanto? No es que también si no las mueves, y hay artistas que te van a avisar, que si les gustaron, y hay artistas que no tienen esa formalidad, entonces nos pasó eso, ¿quién se les entregó? ¿Mande? O sea, se les entregó al mismo tiempo, y a ver quién realmente le gustaba, para grabarla, ¿así fue? Y resulta que todos entraron a grabarla, pero no nos avisaron todos, que se estaba grabando, yo estaba consciente, que se estaba grabando con Bebeto, porque yo era el productor, pero te voy a decir, te voy a ser franco, no me gustó, o sea, al final yo hubiera decidido, dejarla con Bebeto, pero voy a ser franco, él es un gran artista, es un gran amigo, y lo sigo produciendo, pero no me gustó, no me gustó, no me gustó la versión, y hay que ser sinceros, cuando, y yo soy muy democrático, yo he producido discos enteros, de la séptima banda, de Lucero, y van canciones mías, pero a veces me gustan más, las otras versiones, ¿cuál le dices al chulo? Le di, nomás faltó, nomás faltó que me quisieras, porque es una canción importante, su carrera, entonces no, no se me gustó tanto, en ese momento, pero cuando ya vieron el éxito, de Julián, con la canción, y todo lo que ha sido hoy por hoy, la canción, sí existe ese celo, y como ese resentimiento, no hubiera sido antes, porque pues, sienten que la tuvieron, y se las quitamos, ¿no? No, tantito, ahora, hubo una bronca hace algunos años, es que quisiera ya, despedirme de Luciano, pero no lo quiero soltar, hubo una bronca hace algunos años, y ocurrió esto de, pues es que le di las canciones a dos, y no tenían para cuándo grabarla, pero resulta, y me voy a, me voy a tomar el crédito, si me desmiente su asunto, pero estábamos, mi compadre Claudia Alcaraz, y una servidora en la casa, yo me va mucho con Espinosa Paz, entonces el Espinosa me interpreta algo en la guitarra, una canción, creo que se llamaba No le hace falta, algo así, y le dije, Isidro, ponle sobre mis pies, sobre mis pies, y yo, me la vuelve a cantar, le dije, ponle sobre mis pies, la saca en la arrolladora, y yo la presento en cabina, y la presento como sobre mis pies, y me quedo, esa canción yo la conozco, y ocurre, que luego sale con El Coyote, entonces fue, el éxito fue con La Arrolladora, pero se dio esto, de que dos grandes de nuestra música, del regional, graban la misma canción, ¿recuerdas eso? Sí, claro, y al final, te pasa, me ha pasado, en el caso de Teora Ciudadante, y en otros casos, y la verdad, te lo voy a decir, defendiendo la parte del compositor, en muchas de las ocasiones, no es culpa nuestra, y aparte, vamos a lo real, ojalá y que todo el día, trajéramos esas broncas, todos los días, imagínate que te estoy grabando, qué chulera, que esas fueron las mortificaciones, ¿no? Pues ojalá, ¿quién no la va a grabar? Imagínate, o sea, sí me ha pasado muchísimo, me ha pasado, he tenido que pedir disculpas, pero la verdad, en muchos de los casos, como te digo, el artista, pásalo de antes, no valoran al compositor, en el sentido de que hay que tener ese respeto, es muy bonito que te digan a ti, sinceramente, para mí, yo es lo que pido a los artistas, ¿sabes qué? No me gustó, o ¿sabes qué? Apártamela, si no te hablo en dos semanas, muévela, o háblame tú, y ya veo si la monté o no, o ¿sabes qué? Esta está en el disco, no la muevas, tan fácil como eso, hay gente que no le gusta hacerte sentir mal, y decir, no me gustó ninguna de las que me mandaste, entonces no te contestan, me pasó con varias canciones, que no me contestan, y yo las muevo, pues es que uno, no vive de la espera, uno vive y come de lo que produce, no te contestan la llamada, y pues tú tienes que mover tu trabajo, y después hacerlos ofendidos, después, no, pero ¿para qué se la andas mandando a otra gente? Pues ¿para qué no me andas contestando? y yo ya antes pues callaba, porque no, ahora los mensajes, no, yo ahora les digo, así, es que contésteme compadre, hace 10 meses me dejaste en visto, fíjate, hace poquito, hace poquito me pasó, también con ti hubiera sido antes, me tocó una cita con Andresito, de la San José, de la Adictiva, y me dijo, ¿por qué no me diste esa canción a mí? Le digo, Andres, está en tu correo, está en tu correo, y no me creía, me dijo, ¿tú crees que se me iba a ir esa canción a mí? Está en tu correo, y me voy a dar la tarea de buscar el correo, y te lo voy a mostrar el correo, ¿y qué pasó? Te voy a mostrar el correo, busqué mi correo, y estaba, y está en copia Claudio, porque era cuando estaba Claudio con él, y Claudio, a Claudio y a Andres, y ahí está, tú hubieras sido antes la maqueta, o sea, ya ves, permíteme, hubieras sido un madrazo también, claro, claro, o sea, mira, ahorita tengo una canción, que se la di, a una artista femenina, y, y es donde, a mí a veces me desespera, ¿qué hago yo? para mandar una canción a un artista, estudio su, su, su tesitura, su rango vocal, no, no, ahorita no está grabada, pero a lo que voy a hacer, ¿qué? era una canción que no le podían decir que no, porque tenía melodía, y yo ahorita, después de 15 años, te puedo decir con toda seguridad, qué canción está buena, de las mías, y cuál, yo mismo reconozco que no es tan buena, entonces, esa canción es de 10, la neta, esa canción es para cambiarle la carrera a un artista, y, y le, le encantó, le encantó, pero que no sé si a los manager, no, o no sé qué pasó, pero el caso es que, yo cuando llego una canción mía a veces, a una agrupación, se vuelve, cuando llegó me sobraba, es tú, a los, a los, a los recoditos, yo sentí que se volvieron locos, y que, y que no mames, esta es, o sea, uno le siente la emoción, cuando ya, el proceso que ya se grabó, que no hombre, wey, quedó bien chingona, uno, me gusta verle esa emoción a la agrupación, o a la gente de oficina, o lo que sea, y ahí no sentí esa emoción, y digo, se les fue, porque eso es lo que ya no tolero yo, oye, te estoy dando la rola, no, no, no le mandé más, pero yo sé que la canción le puede cambiar, claro, aquí la tiene, y se la, se la, no, no lo valoran, pues, la agarré de ahí, y en dos horas, mira, le mandé a Fernando Camacho la canción, y, trae para acá, ¿cuál era? así, así, seguro, es una canción completamente nueva, es una canción de ahorita, que apenas me agarró la rola, muchacho, que bárbaro Luciano, pero si ya, pero la pregunta la van a escuchar, porque yo sé que con la rola va a quedar bonita, y estoy orgulloso de eso, de que, o sea, ya, ya las, ya le siente la corazonada, cuando, con cómo hay una canción, como entonces, ¿qué somos? como, como adivina, como, ya le sabes, te lo dice la canción, porque hay una magia, cuando, cuando compuse tus palabras, yo, yo, yo veía que era una canción grande, no, estaba insegurón todavía en la composición, pero, yo sabía que iba a llegar lejos, y después de 15 años, la sigue tocando en el show, la sigue tocando en el show record, porque me han grabado, me das miedo Luciano Luna, me das miedo Luciano Luna, creo que vas a tener muchas canciones, que van a quedar para, para la posteridad, le apuesto a que una de ellas, es la mejor de todas, definitivamente, le apuesto a que, también, te hubiera sido antes con, con Julián, se queda para la posteridad, son de las canciones, que no pueden dejar de cantar, en sus presentaciones, y hay muchas más, tus latidos, es un éxito que hizo grande, también calibre 50, y que viva, y que siga sobreviviendo nuestra música, con ese tinte que le das, de mucho corazón, lo que sientes, dices, no te imagino, escribiendo cochinero, porque muchas veces, la tendencia lo pide, creo que eres un hombre, que ha respetado, lo que ha escrito, y vas por la misma línea, pero también, has cometido, a lo mejor, algunos pecados musicales, y ya para cerrar, te pregunto, ¿cuál sería la penitencia, que tienes que pagar, en este confesionario, por tus pecados, musicales? Pues, al final, como te digo, yo no, no considero, que preguntar el por qué, cuando te pasa algo, cuando te das un tropiezo, cuando te equivocas, siempre digo, ¿para qué? Y yo digo que las penitencias, no necesariamente, deben existir, o sea, no son necesarias, vaya la redundancia, al final, es aprendizaje, siempre te vas a equivocar, tú te has equivocado, yo me he equivocado, entonces, aquí es el aprendizaje, lo que te queda, es un aprendizaje, y ya seguirle echando ganas, yo, lo que nada me va a hacer perder, lo que nunca se me va a perder, de mí mismo, es la fe, porque yo nunca busqué a nadie, para que me diera la aprobación, porque cada día aprendo más, y la neta, el referente, y la competencia mía, soy yo, no me comparo yo con Horacio, porque Horacio tiene su sensibilidad, con el yo, les aplaudo, y son mis amigos, y créeme que, créeme que el que ve mis redes, sabe que si triunfa uno de ellos, me da un gusto, y les aplaudo, y los felicito, y ya me tocó también a mí recibir premios, ya me ha tocado, me sigue tocando, son 15 años, y sigo, yo creo, tengo 12 años, Ingrid, en la lista de Billboard, sin salirme, siempre una canción, no te salgas, ahí sigue, pero ya que regrese todo, oye, Luciano, ya que regrese todo, a la modalidad, y que tengas que ir a una premiación, Ingrid, no quiere decir, ay, si quiero, voy a Ingrid, la interés de Expo Compositores, y te acompaña, Luciano Luna, que opina de Expo Compositores Fundación, donde a ti te tocó, pues a lo mejor pedir un adelanto, para poder tener dinero, para poder moverte, pero hay quienes a lo mejor no mueven sus canciones, porque no tienen para ir a Mazatlán, o a otro lugar, a mostrar sus canciones a las bandas, y esto nace con la idea de apoyarlos, en esas necesidades económicas, en esas necesidades de salud, ¿qué opinas Luciano? Mira, yo estoy desde el primer día con ustedes, la verdad, la idea de Rosalía, de dar ese hombro, poner un referente, y luego ver cómo va creciendo una idea, que a lo mejor, para muchos, a lo mejor estaba muy difícil, o estaba muy loca, y ya hay Expo Compositores, eventos grandísimos, en la Ciudad de México, ya verlos bien respaldados, verlos que cada día crece más, y ahora con la fundación, que es algo ya directo, para el más vulnerable, o el que más necesita esa ayuda, o ese empuje, es para, ¿qué te puedo decir yo? Si están ayudando a mi gente, a mis colegas, a mi rubro, se está creando un, la verdad, la verdad, para nosotros, ya cada compositor, en mi caso, esperamos, ya el evento de Expo Compositores, cada año, ya estamos, no, es que en octubre, es el Expo Compositores, y tenemos que ir, o sea, ya se está volviendo como un día a día, estar pendiente de las redes, de las conexiones, me da mucho gusto el apoyo que me dan a mí, que me hacen que sea referencia para muchos compositores, que sigan por aquí los pasos de nosotros, y ojalá que siga creciendo, estuve el lanzamiento, y lo digo con orgullo por acá, de hecho vivo cerca de donde, donde fue el evento, aquí cerquita de mi casa, el primero, pero en ese tiempo, yo venía desde México, y ya verlos cómo van, ver que hemos sido parte, y la verdad, te lo digo, y te lo digo siempre, le digo a Rosalía, no es de los dientes para afuera, estoy al 100 con ustedes, para que esto crezca, para apoyar, he hecho yo algunas reuniones, también, y los compositores saben, sin fines de lucro, es una chinga, hacer un evento, y cuando yo hice la reunión, valoré todavía más, a Expo Compositores, a Rosalía, y a su labor, y a todo lo que hacen ustedes, porque, gracias, que friega, es mover tantas piezas, es hacer que algo crezca, y que te crean la idea, y que confíen, la verdad, entonces felicidades, la confianza sobre todo, muchísimas gracias, acabamos de tener una super charla, en este confesionario, con uno de los grandes, de nuestra música, sinaloense, radicado en este momento, en California, le mandamos un abrazo, con todo cariño a su familia, a ti Luciano, que continúan los éxitos, tu amiga Ingrid, te haría por siempre, Luciano, gracias, esto fue el confesionario, gracias, hasta la próxima, nos despedimos, y no se pierda, por supuesto, quien va a ser nuestro próximo invitado, que va a entrar al confesionario, de que nos va a hablar, no te lo pierdas, a través de Expo Compositores, espero que aún haya tiempo,